¿Qué es la Constitución de la República Mexicana? La Constitución de Cádiz de 1812. Hubo otra anterior, pero no llegó a ser vigente, la que dictó el Congreso a Patzingán por la inspiración de José María Morelos y Pavón en 1814. Quiero recordarlo para que queden actos. Muchas gracias. 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 Gracias.